Una vez que tuve encontrado una vaga. ¡Ah! Miren, eso pensó diez pesos. ¡Fácilmente! ¡Ah! Se ha cortado un caldo... ¡No! No! ¡No! No! No! No lo hago, yo lo hago ¡Vamos! ¡No! No lo hago... No! No! ¡Esto está... ¡No! No lo hago... El político que está ahora... ... para que lo de donde se vea Oye la conga. ¿Es la familia? No es la familia. ¡Que te voy, polvado! ¿A quién te pensó? ¡No! ¿Una hidrana? ¡Ah bueno, subió 3 pesos, blv! Subió 5 pesos ¡Sí, pero tú dígate para abrir! ¡Sin y más! ¡No lo ponte la y no lo ponte! ¡Mirad esta vida! ¡Ponte la hierba! Me va a caer dinero Cuando se pasa... Que yo digo el mejor corrido que está ahí en el país Es que lo voy a contar en el mundo Ese nos está bonta valiente de bien ¡Laluba! ¡Laluba mirando! ¡Dalpa que está ahí el acotida! ¡Pues la lluvia en este día! ¿Entonces vamos a poner a los barros? Para hacer un día ahí Estamos haciendo pisos a sample 100 pesos ¡Lo que pasa es que el p道 igual es para la humanidad! Por eso, estaba de cada una pregunta y dice Sof kinetic mojk Lo fuimos haciendo, y ves por problema Usted es un valor que le puso fermo, ahí no compra o veintino Es uno tengo desde ہو, ¿yo amigo? Este padre irio mienten lo que tenemos Este padre irio tiene estado practice Estabilidad, aquí lo vacío es de estabilidad, entre 34 y 36, pero el dinero, porque no tiene como fusibilidad, no tiene como fusibilidad con todo. Esa es una de las cosas más altas que, oye, que hay que poner el corte de los dos. Ya, eso nos va a poner la vida. La gente, los políticos aquí, están discutiendo, yo no sé qué es lo que está discutiendo, aquí dicen que marinos, pelearon, a uno lo que le gusta es ir a las jornadas. Vete, ¿ustedes no jugamos pelotas, al otro? ¡Adi, yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Soy tu no me veo! ¡Un sicario! ¡Eh, tú no me ves! ¡Hey! ¡Dime! ¿Qué lo vengan a hacer con él? Está aquí no se ponen nada... El guayermate empieza a tomar a las mujeres... El guayermate empieza a tomar a las mujeres, sacando la flea... El guayermate... ¡Uno! El guayermate empieza a tomar como. Y él lo hizo... ¡Ah, hombre! ¡No me lo pongo! ¡No, no me lo pongo! ¡No me lo pongo! ¡Espera! ¡No me lo pongo! ¡Pero esperes! ¡Espera! ¡No, yo estoy bien y pego! Yo estoy teniendo las mujeres cuando mi larga pueda romper, El guayermate... Hay otra vaina para que se sienta... Se tiene su gente que yo tengo la meja. Ah... ¿Qué es la última...? ¡Se me dice la vacía con mi papá! Ok... Pero, la parte que lo mire, me lo meten a la resella. ¿Cómo no es? ¿Una persona con ella? ¿No va ahí? No. ¿Y cómo va a ser? ¿Una noche? Bueno, pues se va a pedir. ¿No va a dar un momento? Anda, lea la olla ahora. ¿Vos la apuntó ahora? ¿Vos la apuntó ahora? ¿Ya está la noche allá? Vaya, tú y está por allá. ¿Ah? ¿Puedo ir a comer café? Sí.